Bueno, estamos aquí en llamadita, vamos a tirar unos cuantos summons porque ha salido el banner de Kaguya Y vamos a restaurar ahora lo que viene a ser la sección de summons Más o menos exclusiva de canal de Youtube, a no ser que sean banners muy 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 importantes Así que estamos aquí con Chewie, John Cole, Mario y Tibu, que Tibu no puede mirar pero está aquí Tibu está en modo boucher, auditivo Y vamos a estamparnos un poquito en el banner de Kaguya, que es un banner muy 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 interesante Únicamente por Kaguya, porque el resto, el resto bastante fuerte Pero la cosa es que el banner es una auténtica gozada, solo puede conseguir a esta maravillosa diosa para dar asco en PvP ¿Y por qué no estoy haciendo esto en directo? Porque estoy enganchado al Nanatsu y prefiero jugar en directo al Nanatsu Las cosas como son, las cosas son así y así van a continuar, seguramente Así que señoras, Chewie se lo va buscando, según tengo entendido, a Kaguya El resto... ¿Hay algo que me falte? Dupes de Neji, ¿no? Hijo de puta No, a ver, ya no sé lo que me falta, sé lo que tengo Tengo el Itachi lo tengo, el Kakashi niño lo tengo, la Sakura tengo full dupes El Neji lo tengo con tres dupes creo y el que no sé si tengo es el Sasuke ¿El Sasuke el primero o el del de Shippuden? Creo que es el de Shippuden, creo Fuera coñas, yo tengo todos, ¿eh? Menos Caguya Menos Caguya, yo estoy igual, ¿eh? Bueno, miento, miento, me falta Kakashi, que me gustaría el Ricardo, la verdad El de la derecha es el CM2, ¿no? Sí El de la derecha es el CM2 y el de la izquierda es el support este de Body, que es una completa mediocridad El CM2 sí que lo tengo El CM2 es una cartaza, la verdad, para PvE es una auténtica cartaza Pero bueno, tres multis, intención de tres multis, bueno, de hecho intención de mucho menos Si no sale antes, paramos, es la ventaja de no estar en directo y no tener presión Así que, vamos allá No estará el chat dando por ti Aquí tiene más presión todavía A ver, yo tengo presión porque aquí me puede insultar sin necesidad de represalias del chat Pero bueno, menos no me estoy equivocando de banner, ¿verdad? Correcto, vamos allá Venga Confianza Va a salir en el primero, o sea, primer multi, primera carta dorada y va a ser ahí Ojo, no he mirado los rates Es un 1% 1% de cada personaje No está mal Por lo menos los han subido, cosa que no me esperaba, la verdad, ¿eh? Me faltan 13 perlas para poder hacer tres full steps Vale ¡Ojo! ¡Ojo! No veas tú Ojalá salga aquí, tío Ojo Va a salir, va a salir Ojo, mira qué bonito esto, ¿eh? Si sale aquí, me voy a la ventana y chillo polla en toda la ventana Ábrete Ojo Ábrete Ojo Ábrete Pero tío Ha sido un multi curioso, el problema es que... A ver, sí, a ver, me han salido dos Eh, dupe en el y te lo dije, crack Yo iría a la ventana y gritar polla igualmente Gastar el 1% Claro, es que si todos son un 1% y salen estos Pues la verdad es que duele Las cosas como son En el segundo multi Sigue siendo un 1% Sí, sí, es un 1% Cuesta más y ya está Bueno, vamos al día Vamos a ver Ha ido bien Ha ido bien, primer multi A ver Dos cartas de banner Está bien No la voy a usar, pero está bien La idea es sacar a Kaguya También es cierto que hay mucha gente que se va a estampar aquí Pero en el sentido de Vamos a buscar a Kaguya Vamos a tirar Y que no salga Porque las cosas como son Puede no salir Ojalá Ojalá le salga a todo el mundo que vaya buscándola Pero hay que tener en cuenta que No es el mejor banner para tirar El mejor banner para tirar fue cuando salió ¿Esa es Elizabeth? Esa es Elizabeth Esa es la Sakura que no te salió en el directo, tío De la otra vez Dos doraditos, va Esta es la que yo decía que sale el primero En el último ¿Es uno de los Featured? O meten Kaguya Uno de los Featured Son muchos, eh Se abre Oh, Dios mío Haciendo full dupies Pero Chubuy, hijo ¡El primero del juego! Tira, tira No pienses que hace No, no No me ha adivinado Me ha hecho pensar más de lo que debería Vamos a borraccionar Eh, 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 eh Rare Ascending Borración Ha salido el Naruto Body Y me ha hecho pensar por un momento ¿Sólo hay cartas Body? Pero no, no, no Hay más Hay más Hay más Sí, porque el Fake Gold era verde Así que entiendo que deben estar todas las cartas Pero, joder, me ha hecho pensar Bueno, a lo mejor son todas las cartas que nos han Fake Gold Sí que son azules Eso es que podría ser Sería cuestión de venir aquí Y darnos un chasco de que no va a ser así, ¿verdad? Corre Eso es dejar de haber Ahí, esta vez No llevamos un chasco Continuamos La verdad es que sería forma de hacer un banner bastante más interesante La verdad es que sí Por desgracia Ya sabemos cómo son los señores del Death Racing Que no son capaces de pensar un poquito con la cabeza Pero bueno, vamos allá Multi Aquí sí o sí Aquí sí o sí tenemos animación tocha Animación tocha, gente Cuidado ¿Cuál de ellas será? Aquí si está el cielo estrellado con ramita es SSR, ¿no? No se ha puesto modo Diablos Kere No Modo Diablo Es que ahora que ha salido en el Nacho Puedo volver ese meme Hay que empezar Diablos Kere Uff Oh, complicado El único innecesario La verdad es que sí Madre tiene razón Es el único innecesario No hay más Mira, qué bonito Dale, dale, dale Clica, clica Me va a odiar cuando no salga Se puede gritar la... Por favor, no, por favor Ah, tío, no, por favor Literalmente Te falta de sacar Tres personajes del banner Ha salido uno En cada step Dale, dale Te queda el Sasuke Shippuden Itachi Y Kaguya Literal ¿Puede decir Que está siendo maravilloso? A ver, en teoría no Tú ten en cuenta Que si pensamos Que si fuera un... Un banner de Blazing Bash Claro, aún vamos ni por la mitad No vamos ni por la mitad No llevaríamos ni la mitad Pero, uff, yo estoy pasándolo mal ya, eh Nooo Dos doraditos más, va Va, 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 va Confianza Recordemos, 1% Mira qué bonito ¡Pum! Mierda Mira qué bonito ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Eso no lo tenía, tío! Ya te quedan dos del banner Te lo ha dicho Que había uno que no tenías Qué rabia, tío ¿Eso es un buen MN-25 de coste? No La verdad es que es un trozo de mierda Sirve por esto Por la build skill, ya está Pero tranquila skill Girobo, eh Girobo azul ha salido Está bueno Vamos allá Aún hay esperanza Nos quedan dos multis Ya te quedan dos personajes por sacar Chuy, hijo Dos multis Ya lo tienes hecho Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Es decir Que he gritado Y no debería haber gritado Me duele mucho la garganta Por el coronavirus Pero bueno Todo sea por el espectáculo Yo tengo el filtro Yo tengo el filtro de Discord activado Para que no pase para acá Yo cuánto Cuántas Cuántas tiras Yo sé que me voy a estampar Me voy a estampar muy fuerte yo también Pero bueno Venga, va Segundo multi Bueno, segundo Quinto Segundo multi Y la segunda rotación Mientras haga dorado Siempre es bien Me ha asustado Me ha asustado mucho He visto solo bronce Por favor, ábrete Ábrete Por favor Ahí ya has perdido la oportunidad Loco Yo solo digo Ese tiene que ser Itachi Es que es un 1% Y no estamos aprovechando ese 1% En la carta que nos interesa Pero es que No estáis llamando a Kobi ¿Kobi? Ese es Itachi, loco Viene el multi número 3 De 3 Si hubiera sido Itachi Te salía No, no puede salir Entre dorados Y se que cuña Kobi De 3 De 3 Vamos allá Me faltan 13 perlas Para hacer otra rotación Igual ya es mucha clenchada 300 perlas en este bar No va a ser necesario Porque te sale aquí De 3 Es que 3 rotaciones a este banner No es Te pasas por muy poco De una rotación completa No, no Ni siquiera llegas Que vano Son 400 Son 390 Son 360 360 360 Eran 130 Eran 120 120 30, 40 Está muy bien Está muy bien Ah, va a salir Va a salir No pasa nada porque va a salir aquí Claro Joder con Itachi, tío Ah, por favor 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 Nooo No, tío Este banner es increíble Escúchame Escúchame Una de cartas del banner Que es increíble Escúchame O nos va a sacar la carta Del El step up Ha sido increíble Tira, tira No ha tenido lo que tú quieres Pero ha sido increíble Tira, tira O sea, literalmente Ha sacado todo el banner Menos una Que es la que queremos O sea No ha habido multi Que no haya sacado Un blazing más No sé Bueno, buenos raids Buenos raids No sé Tres negis, tío Poco se habla A ver, el negi Lo tendrá full dupe ya Negi, fuera coña Full limit break Es un tancazo de la hostia Y toca los huevos No quiero tanca Solo quiero gente que empuja La verdad es que sí Lo de caguya es La siguiente kilolitro Es de body Sí Entiendo Me voy a comer tremenda yugarta No No tengo caguya Me voy a comer tremenda yugarta Vamos, doradito Confianza Imagínate tener una animación Cuatro dorados Dos Uno, dos No está mal No está mal Dos yugartas Dos yugartas No Mira, mira que bonito Está colocado Vamos Abre Una Joder, con los blazing bales Y dos Pero Joder Tres menos 28 de coste Cuidado, eh Está ocurriendo, eh Está ocurriendo Va a ocurrir No matame a mí Hasta crack No se puede hablar de ese juego aquí Yonki Por favor ¿Qué? ¿Qué juego? No conozco No, y no sale Sarkin Tío Vamos a rezar ¿Por qué rezas? Tío Estaba yendo tremendo Has ido a rezar Y lo has liado Aparta, tío En el último En el último Increíble, ¿no? En el último En el último Increíble multinacional este Tomaría la nacho Bueno Yonki también se va a estampar Así que Pequeño cortecillo Y seguimos Lo siento, Chuy Se ha intentado Ha sido increíble Pero Ha salido Todo el bar Que yo quería Impresionante Impresionante Pero bueno A ver si A ver si esta vez Yonki tiene más suerte Que la última vez El que se estampó fue él Así que Un cortecillo Y empezamos Francesco Bergalini Bueno Estamos de vuelta Estamos ya con la cuenta de Yonki Y toca Redimirnos ¿Verdad? Confianza Verdad Verdad Vamos a tirar el single ¿Te salió algo en el dorado garantizado? ¿Algo decente? Si Minato KCM Con 80 de suerte Nice Lo tengo yo Lo tengo yo Creo que también Ultimate No lo sé No sé si ese lo tengo Ultimate Yo en cuanto tenga La palabra Ultimate Le haré el Limit Break Claro Yo hago lo mismo Yo solo hago Limit Break A los personajes Que llegan al máximo Por los memes Porque total No lo vas a usar En tu puñeta vida Pero bueno Vamos con este Full Steps Al banner de Blazing Bass Aunque Volvemos a lo de siempre Vamos buscando únicamente a Kaguya Si sale Kaguya antes Pues mejor que mejor Nos paracionamos Y nos olvidamos Porque insisto Lo único bueno del banner es Kaguya Si estuviese Naruto Estaría bien Aunque bueno Hay mucha gente que ya tendrá El Naruto full dupes Y también falta uno Que estoy echando de menos Y ahora mismo no me acuerdo Zabuza Zabuza tampoco está Y es una muy buena carta Y no sé por qué no la han metido Me da rabia Porque Zabuza es Supuestamente la carta body Más rápida del juego Anda mira Neji full dupes Justo O sea Me faltaban tres dupes Y me han sacado tres dupes Pensabas que decías Que este dorado era Neji Yonki no tienes eso Espérate Espérate ¿Por qué se ha abierto eso? No lo sé Yonki Porque es la nueva que han sacado La semana pasada Espérate No pone que tengas ¿No tienes a esa carta? Espérate ¿De cuándo no te vaya Gura? Yugaarta Luego nos enteraremos Luego nos enteraremos Vamos a continuar No te vaya Gura Parece que no Parece que no Pero bueno Vamos allá Segundo multi Ya estoy deprimido No Confíanse La verdad es que Que se abre una carta Y que no sea la que estamos buscando Duele mucho Vaya como yo Porque ningún blazing base Se puede abrir aparte ¿No? Creo que no Mira la isla tienes Ahí está Y chubuy con Cinco grados Solo con cada multi Pero mira Necesitaba abrir Esa es Yogarta Mira pum Sí mira pum Hostia puta Peor que misas Que tú No voy a decir nada ¿Cuántas dupes tiene esta Sakura ya tío? Que espérate Que me la hago Que me la hago ultimate eh Sakura ultimate A ver Por los unedes Eh no Me faltan dos Lástima Lástima Por los Momes Por favor La desgracia me persigue en este juego La verdad es que sí Llevas una racha que Llevas una racha que Estoy comiendo Por favor Más de un drogadito Por favor 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 Van a salir tres Y va a ser Va a ser Yogarta Y el CM2 Cuatro Uh que rico Puede ser muy bonito este final eh Puede ser muy 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 bonito este final Por favor Por favor Ábrete Ojalá no se abra Ábrete 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 El último Mira dos hitachis Buah no era buena eh Y Tobirama Tu puta madre Te ha salido Tobirama Te ha salido Tobirama Joder juego Voy a dropear este juego de mierda Uy Rip Pero no tío Te ha salido Tobirama Pero se queja tío Ripping de chat Gente Se ha intentado Un vídeo triste la verdad No lo hemos conseguido ninguno Lo siento gente Lo siento Voy a colgar Para que procedan al flameo O sea voy a colgar Voy a terminar el vídeo Para que procedan a flamearme Y así que Se va a colgar Por ejemplo Y que se termine este sufrimiento Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Sé que no ha sido un final feliz Las cosas como son Pero bueno Tenéis aquí Summons Como siempre Gracias Chubo y gracias Yonki Por prestarme a vuestras cuentas De verdad De nada Gracias Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós